Si querés conocer la Alhambra pero no te da la guita, venite para el barrio de Belgrano que acá tenés el Museo Larreta que es lo mismo. Acá adentro vivía Enrique Larreta que era un escritor diplomático y aristócrata argentino que tenía toda la papota. Hay más cosas doradas acá que en el Vaticano y la propiedad se encuentra en óptimas condiciones. Yo voy a entrar un pibe de Rimac, acá hay convulsión. ¡Ey, está ahí que estoy haciendo caca! Vengan que les presento a Enrique, acá está disfrazado del Príncipe Harry en una fiesta de disfraces. ¡Nya, ña, ña! Acá más en modo Camilo con su squad por jugar una partida de Battlefield. ¡Sus, sus! En fin, de día era Enrique y de noche se disfrazaba el zorro y lo pinchaba todo el Sargento García. Esta de acá es la skin favorita de Enrique que tenía encima un hacha de doble filo más 15 en armadura y fuego que la rompía todo. Además hay un cofre que loteó cuando mató un dragón que está lleno de artículos re-OP. Igual lo mejor del museo lo tienen escondido al fondo como si fuese al... ¡Toma, ña, ñaña! Un jardín andaluz muy zarpado que tiene una flora que no se condice para nada con la que podés encontrar en la avenida Juramés. Hay unos laberintos tipo Alicia en el País de las Maravillas donde me perdí más que Francia en la final del Mundial. ¡Triple, sus, sus! Me estaba quedando sin estamina y se me fruncía el roquete.